Madres de víctimas de falsos positivos de Soacha advirtieron que acudirán ante la justicia internacional para exigir sus derechos. Las madres reclaman que se haga justicia y que la muerte de sus hijos no quede en la impunidad. Más de siete años reclamando justicia llevan las madres de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados en los llamados falsos positivos. Rechazan que se sigan burlando de ellas ante un nuevo aplazamiento de una audiencia de juzgamiento de varios militares enredados en estos hechos. Nosotros también estamos ya cansados de esperar que nos den respuesta, que fueron nuestros hijos que nos mataron, fueron nuestros hijos y ellos muy tranquilos en las calles. Que cada que venimos por cualquier motivo suspenden la audiencia y otra vez nosotros esperando y esperando que se haga justicia y de verdad que ya no es justo con lo que están haciendo con nosotros. Como que es que se ponen de acuerdo con los procesados, con los abogados para poder seguir dilatando la audiencia. 19 jóvenes fueron mostrados como bajas en combates mientras los militares eran blanco de condecoraciones. Es por eso que advirtieron acudir ante organismos internacionales si acá la justicia no opera. Vamos a esperar el lunes con ayuda de Dios. Si el lunes no la plaza acudimos internacionalmente porque nosotros somos una organización y nos tienen que escuchar. Tener paciencia de aquí al lunes, si de aquí al lunes no sale la audiencia adelante, entonces ahí sí ya miramos si hacemos un revolcón o cualquier cosa. Ahora que se habla de paz y acabar con el fin de la guerra, ellos claman porque los militares responsables de estas muertes paguen castigo por sus actos. Ya estamos, mejor dicho, enfermas y esperando. Espere y esperen una espera que ya es desesperante, que uno venga, se siente ahí, que al momentico tenga que salir otra vez sin avanzar. Reclamar los derechos que están constituidos por la constitución del Estado también, porque eso es lo que nosotros esperamos que nos hagan, que hagan la justicia y que condenen a los militares que mataron a los muchachos. Las madres esperan que por fin, el 5 de octubre, se pueda dar inicio a la audiencia.